Tom, vea lo que vamos a comer. Pollo frito. ¡Ah, qué rico el pollo! Vea, vaya a traer un plato. Ok, 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 ok. Listo, vamos a comer el pollo frito con las papas. ¿Eso es pollo del McDonald's? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo hacer las papitas también? Ok. Come tranquilo. Uy, ¿estás bien, Tom? Ven, comí un hueso. No, 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 no.